Este es un 2011 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. El sistema MyKey. Bolsas de aire laterales de cortina. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.